¿Te gustaría especializarte en el extranjero? ¡Sí! ¡Claro! ¡Por supuesto! El Gobierno del Perú te da la oportunidad de mejorar tu desarrollo profesional con una beca integral para que estudies una maestría o doctorado en una de las 400 mejores universidades del mundo. ¡No dejes pasar esta oportunidad! Infórmate en www.pronavec.gov.pe o a través de la línea gratuita 0800 00018 Beca Posgrado Internacional Mejores especialistas para un mundo globalizado Ministerio de Educación Perú Progreso para todos